¡A la Virgen de Guadalupe! ¡Con tu ditito mi corazón! Caminos de la ciudad, un buen indio, una mañana Cuando iba al templo a rezar, a la pasar por Pepe Jack Se le iluminó la cara y ahí se puso a rezar Cuando Juan Diego contó lo que le había pasado ¡Qué falta de devoción! ¡Que hasta el obispo dudó! ¡Que un indio desarrapado viese a la Madre de Dios! ¡Al ser de día, Ave María! ¡Una mañana, Guadalupana! Descendiendo de los cielos, se le apareció Juan Diego Nuestra Virgen Mexicana Cuando el obispo al pensar Lo que el indio le contaba Para ver si era verdad, la historia del Pepe Jack Lo mandó a que cortara las rosas de aquel rosa Cuando Juan Diego mostró Aquellas rosas tempranas La tela se transformó La Virgen se apareció María Guadalupana María Guadalupana Y México le rezó Al ser de día, Ave María Una mañana, Guadalupana Descendiendo de los cielos, se le apareció Juan Diego Nuestra Virgen Nuestra Virgen Mexicana Al ser de día, Ave María Una mañana, Guadalupana Descendiendo de los cielos, se le apareció Juan Diego Nuestra Virgen Mexicana Nuestra Virgen Mexicana